Andrés y su esposa Katy son los pastores y fundadores de Comunidad Cristiana de Femmedellín desde hace más de 22 años, junto con sus hijos Andrew y Cristian han sembrado el mensaje de amor de Cristo a miles de familias paisas como familia siguen el sueño de Jesús de ver las multitudes hechas discípulas en el río del Espíritu Santo démosle una calurosa bienvenida al Pastor Andrés McMillan Hey, antes de sentarte, pon la mano sobre el hombro de este amigo a tu lado y dile Inyección del fuego Protección, bendición, sangre de Jesús Fuego en el nombre de Jesús Puedes sentarse Yo no sé lo que tienes para otro, pero gracias por lo que tienes para mí Cuando Cristian estaba ministrando con la pregunta ¿Qué quieres hacer Jesús a mí? En esta conferencia yo vi una imagen de una hoja llevada por el viento Y sentí estas palabras Voy a hacerte más liviano O sea, si yo comienzo a flotar fuera Algo está pasando Bueno, gracias Wangui y Lili por toda esta visión Y yo tengo una nueva filosofía sobre chistes Yo creo que tres chistes breves y malos es igual a un chiste bueno Vamos a probar la nueva teoría Ok, primero, número uno Un niño le dice a su mamá que está como poniendo la crema sobre la cara ¿Qué está haciendo mamá? Estoy haciéndome hermosa Oh, ok Media hora después de eso está quitando la crema Y el hijo le dice Hey mamá, te diste por vencida, ¿no? Ok, número uno Ok Ok Ahora Dos patos No, espera, espera No, ok Hay tres chistes Ok Hay dos patos en el lago Y un pato No, gracias Y un pato dice Cuac, cuac Y el otro pato le dice Es lo que yo iba a decir Ok, ok Ok, el último Ok Es poquito cruel, pero me gusta Un goldfish Perdón Casi lo daño Ok Un muchacho está en el jardín Cavando un hueco El vecino le pregunta ¿Qué estás haciendo? Estoy enterrando mi goldfish Mi pececito Y el vecino le pregunta ¿Y por qué el hueco es tan grande? Es porque mi goldfish está dentro de tu gato Ok, ok Aleluya Ok ¿Cómo funcionó mi nueva terroría? Ok Colosenses capítulo 2 Colosenses Si estamos predicando Si estamos predicando a la iglesia Tal vez la epístola más importante es Galatas Porque hay que destruir la religión Pero si estamos hablando a esta generación Tal vez el libro más importante Entre las epístolas Es Colosenses Porque habla de cosmovisión Bueno Leamos Bueno El título De la predica hoy Tal vez es uno de los títulos peores que yo he hecho Pero es una sola palabra Rudimentos Rudimentos ¿Qué título? ¡Oh! Fascinante Rudimentos Ok Vamos a leer Colosenses capítulo 2 Versículo 8 ¡Oh! Espíritu Santo Gracias por estar aumentando tu presencia Mirar que nadie os engaña por medio de las filosofías Y huecas sutilezas Según Esos es Colosenses 2, 8 Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Porque en Cristo habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en Él Quien es la cabeza de todo principado y potestad La palabra rudimentos Es en el griego Estoy jayón Y no me gusta la traducción en casi en inglés, en español Pero en el griego esta palabra estoy jayón Hay que escupir para pronunciarlo bien Quiere decir Espíritus sobre rangos Y mirando el contexto Y mirando el contexto Me atrevo a decir Que Pablo está diciendo De los espíritus Que controlen Las cosmovisiones Tú sabes lo que es una cosmovisión Es la forma que tú No solamente percibes Cómo el mundo es Sino también cómo el mundo funciona Es tu cosmovisión Y hoy vamos a hablar Vamos a hacer unas liberaciones esta noche Y hacer guerra En la dimensión De cosmovisión Y cuando Para que sepan Yo era como hace 45 años Una bancada Una de las primeras En este como Cosmovisión De la nueva era Yo era Ustedes saben Un hippie Y estaba Bueno Tomando muchas drogas Y a propósito La palabra en el griego Por brujería Es farmakia Que viene la palabra Farmacia O sea Drogas son Hechas por Brujos Para alterar La conciencia Y cuando yo estaba Tomando ácido Yo vi Cosas que no Debía haber visto O Aprendí Esto Todo el mundo Espiritual No todo es bueno Ah Es cierto Y Vamos a hablar Eso en un momento Y también Yo asistí A una conferencia En la universidad De Virginia De Mahayashi Mahesh Yogi Y recuerdo Que me sentí Tan raro Pero yo tenía Tanto hambre Para algo más Espiritual Aunque había En aquel tiempo Descartado a Jesús Y después Cuando tenía 23 años Llegué a Cristo Y comenzó No toda la vez Comenzó A transformar Mi cosmovisión Y donde Y la cosmovisión Bíblica Es donde Hay la creación Todo el universo Pero Dios No es No es No es el universo Es el Es el creador De todo Y hay ángeles Hay demonios Y las cosas Visibles Son determinados Por cosas Invisibles Y comencé A tener Como esta Cosmovisión Pero no tanto Como lo tenía Pero no estaba Consciente De esta realidad Y cuando estaba En Nueva Jersey Como pastor Había dos Hombres En la iglesia Una noche Estaba hablando Con ellos Los dos Recibieron a Cristo Pero estaban Ambos Viviendo Con sus novias Yo era soltero Tenía una Casa de la iglesia Había dos Acobas Abiertas Entonces les Invité Que vivieran Conmigo Y yo no Sabía Pero uno De estos chicos Estaba lleno De demonios Y a veces Como sonidos Muy raros Y me despertaba Y yo no sabía Como manejar Estas cosas Y el El tipo Que no tenía Demonios Sentía Los demonios Atacándole Y la otra persona Este hombre Con demonios Se reía En la noche Y fue Yo no Tenía la clase En el seminario Como lidiar Con demonios Bueno Es una historia Larga Pero Termina Que el hombre Lleno de demonios Estaba Caminando Hacia la iglesia Con pistola Para matarme Durante una reunión Bautista De negocios Entonces Cerramos la iglesia La policía Cogió El tipo Le llevaron A la estación Y lo tenía Amarrado En un banco Allí en la estación Policía Y me llamaron Diciendo Pastor Andrés Venga a la estación Porque no sabemos Que hacer Con este hombre Está gritando Y aún Como gemiendo Ayúdenos Entonces Yo Llamé Dos Carpinteros Grandes Y entré La estación De policía Nueva Jersey Y había Siete policías Y todos Asustados Él tenía Amarrado Con esposas En un banco Y Él estaba Y Y uno de los Carpinteros Gritó Pastor Es un demonio Es un demonio Y yo estaba Vergonzado Prudencia Prudencia Y Y Y Los dos Estaba como Pusieron Se pusieron encima Tratando de como Controlarla Y El hombre se llama Chris Estaba gritando Y Porque Los dos Carpinteros Lo tenía como Contra el Piso Yo me agaché Y él estaba Gritando Y para que la policía No me escuchara Sucedé Si eres Un demonio Por favor Sal Y Él comenzó A gritar Más Y cambió La voz Y dijo Andrew No Salgo Y Uno de los Carpinteros Me dijo Bueno Vámonos Porque dice Que no sale Y En ese Momento Fue como Kathy Estaba Enseñando Era un Don De fe Yo Sabía Sentía La presencia De Jesús Como si Tuviera Como Tres Metros Parado A mi Lado Y Yo Vi a Él Con compasión El hombre Tenía Lágrimas En mis Ojos Pero Tenía Una Confianza Y sabía Que estaba Hablando A las Tineblas Y Le Dije Tienes Que salir Porque estoy Mandándote En el Nombre De Jesús Y Él Comenzó A toser Y fue Una reacción Y Bueno Vamos a hacer Gráfico Salió Como Una bola De sangre De saliva Y Pero en este Momento Toda la Atmosfera Se lavó Y la Policía Ellos Me Me Preguntaron ¿Qué es Esto? ¿Qué fue Esto? ¿Qué fue Esto? Y le Dije Como Como Lo hago Todos los Martes Solamente Fue un Demonio Saliendo Y Y Desde Aquel Momento Comencé A estar Más Consciente De La Cosmovisión Bíblica Muchos Cristianos Creen En Cristo Pero No Tiene La Cosmo Visión Bíblica Tiene La Cosmo Visión De Mononismo ¿Qué es Mononismo? Lo que las Monas Creen No Mononismo Es como Lo siento Mija Es como Creer que Dios Solo Es Todo El Universo Todo Es Dios Y Dios Es Todo O sea No Hay Un Dios Separado De Su Creación Y En Este Creen Que es Como Una Mezcla De La Nueva Era De Hinduismo De Budismo Es Como La Gente Casi Todos Y Todos Los Montes Como El Gobierno Los Medios De Comunicación El Arte El Cine Todos Creen Que Todo Es Dios Y No Hay Verdad Porque Lo Que Es La Verdad Para Ti No Es La Verdad Para Mí No Hay Fuisión No Hay Cielo No Hay El Infierno Y Todos Vamos A Aún Perder Nuestra Ilusión De Ser Personas En Indú Quiere Decir Maya Que Es Una Ilusión Pensar Que Eres Una Personalidad Distinta Y Vamos A Todos Volver Como Gotos Al Océano Y Ser Solo Uno Y Eso Lo Que Está Más De Modo Es Como En La Corriente Dominante De La Creación Oh Y No Hay Pecado Hay Gente Muy Muy Espiritual Pero Está Ya Durmiéndose Con Con Quien Quiere Tomando Las Drogas Que Quiere Para Alterar La Conciencia Y El Único Pecado Es La Intolerencia O sea Es un Pecado Creer Que Hay Pecado Fuera De Esto No Hay Pecado Bueno Es Sutil Como Pablo Dice La Sutil Bueno En Los Estados Unidos Hoy Solo 19% De Los Cristianos Tienen Una Cosmovisión Bíblica Mi Deseo Poquito Atrevido Esta Noche Es Personas Que Van A Reconocer Que No Han Tenido Una Cosmovisión Bíblica Van A Arrepentirse Y Dios Va A Abrir Los Ojos Y Va A Estar Consciente Del Mundo De Como Es En Inglaterra Inglaterra Que Era Cristiana Y Mira Los Problemas Que Tienen 52% De Las Personas Viviendo Cristianos Creen En Los Omni 44% Creen En Dios O sea Más Creen En Los Omnis Que Creen En Dios En Inglaterra Porque Tienen Problemas Inglaterra La Iglesia Ha Perdido La Batalla De La Cosmovisión Imagínate Una Rueda De Chicago Y En Cada Puesto Cada Silla Es Una Rueda Que Da Vueltas La Rueda Grande Da Una Vuelta Y Cada Puesto También Da Vueltas La Iglesia Está Muy Ocupado En Solamente Dar Vueltas A Las Sillas Pero No Trata De Cambiar La Rueda Grande De La Cosmovisión De La Gente Y Por Esto En La Universidad En Las Empresas En El Gobierno Pierden La Batalla Me Hago Entender Está Conmigo O Solamente Está Como Fijiendo A A Una Parte De Lo Que Chris Está Hablando De Todo Esto Es Como Conexión Amén Él va a Enseñarme Más Después Ok Mira Hay Una Ola Nueva De Ocultismo Fue Interesante En 1935 En Alemania Las El País Más Civilizado Cinco Años Antes De La Guerra Cuando Los Nazis Estaban Formando Había Una Ola De Ocultismo Como Nunca En Los Estados Unidos En El Año 1960 Había Otra Ola De Ocultismo Con Los Hippies Yo Tengo Mucho De La Cupa Allí Y Ahora En Los Últimos Cinco Años Hay Un Ocultismo Una Ola Fuerte Desatado Sobre Todo El Mundo No Solo Sobre Un Un País Y Está Contaminando Tú Tú Puedes Ver Todo En 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 El Televisor Hay Programas Muchos Programas De Fantasmas Hay Los Brujos Ya Están La Corriente Dominante Los Brujos Ya Tienen Corbatas Y Vestidos Lindos Yo Estaba No Tenemos Cable En La Casa Pero Si Tenemos Netflix Y Me Di Cuenta Que Porcentaje De Las Películas Es De Son Los Demonios Y Es Como Un Porcentaje No Se No Ha Tomado Tiempo Pero Está Aumentando En Los Últimos Meses También Hay Los Jesuitas Están Casi Como Un Grupo Están Adoptando Mononismo Todas Religiones Llegan Un Solo Lugar Un Lugar De Paz Y Armonía Hay Muchas Nuevas Sedes Como La Paz Global Y Las Religiones Del Mundo Hay Miles De Estos Como Grupos Tratando De Convergerse Y Crear Una Conciencia Global Cuando Yo Era Un Hippie Subí Un Una Montaña En Colorado Era El Fiesto Del La Fiesta Del Búfalo Blanco Y Había Como Cinco Mil Hippies Allá La Mitad Desnudos Y Recuerdo El Tiempo Allí Tratando De Conectarnos Con Dios Con Dios Y Recuerdo Como En Un Grupo Grande Cantando Oh Y En Mi Corazón Este Como Dos Años Antes De Llegar A Cristo Sentí Una Voz Que Decía Oh No Sabía Mira Porque Sabía En Aquel Tiempo Que Toda La Dimensión Espiritual No Es Amable Hay Personas Que Están Buscando Esta Armonía Y Han Rechazado El Cristianismo Antiguo De Sus Padres Y Están Pensando Que Ya Tiene Una Mentalidad Superior Pero Sufren De De Tormentos De Como Chuzos De Los El Inimigo Está Torturándoles Es Porque Toda La Dimensión Espiritual No Es Amable Una Vez Yo No Tengo Un Gurú Yo Quería Tener Mi Gurú Personal Ahora Lo Tengo Se Llam Jesús Y Tenía Una Foto De Un Gurú De India Estaba En Mi Casa Sol Hasta Las Tres De La Mañana Meditando Mirando El Gurú La Foto Y La Foto Comenzó A Torcer Y A Transformar En Una Cara De Un Demonio Y Me Asusté Tanto Aunque No Conocía Cristo Sabía Que Había Una Diferencia Entre La Luz Y Las Tinieblas Y Es Por La Gracia Bueno Entonces Bueno Gracias Mija Ok Mira Oh Y El Dalai Lama Toda Libraria Está Lleno De Este Ola De Ocultismo ¿Y Y Cómo Se Lama Este Este Tipo De Pock Chopra Y Está Como El Héroe Su Vida Personal Es Miserable ¿Por qué Sucedió? Una Cosa Es Cuando Yo Era Un Chico El Mundo Era La Cosmovisión Bíblica Y La Cosmovisión Científica Los Que No Creen Lo Sobrenatural Solamente Lo Que Es Material Concreto Lo Que Te Puedes Ver Es La Realidad Pero La Ciencia Comenzó A Profundizarse En La Realidad Y Comenzaron A Ver Que Atrás De Los Atómanos Hay Neutrones Y Protones Y Y Y Más Abajo De Ellos Son Algo Que Se Llama Quarks Yo No Sé Lo Que Es Un Quark Es Lo Que Un Pato Hace Yo Pensaba Pero Es No Y Atrás Y Más Profundo Del Quark Es Solo Energía O sea El Mundo Material No Existe O sea Como La Biblia Dice Todo Lo Que Se Ve Es Hecho Por Lo Invisible Entonces Los Científicos Ya Vean Que El Mundo Es Más Espiritual Que Material Sin Embargo No Escogieron La Cosmovisión Bíblica Sino La Cosmovisión Demonismo Lo Que Viene De Las Tiniebles Y En Las Universidades Tienen Departamentos Paranormales Estudiando Fantasmas A Propósito De Se Honest Honestos ¿Cuántos Han Visto Una Fantasma Levanta La Mano Se Honesto No Eres Loco Si Yo Yo Es Y Que Es Es Muy Fácil Es Un Demonio Disfrazando Como Una Persona Es Posible Pero No Vamos A Meternos Allí Y También Hay Universidades Que Tienen Departamentos Para Estudiar La ¿Cómo Se Lama Telepatia De Comunicarse Así Yo Estoy Leyendo Tu Menti Estás Pensando En Pizza Ok Pero Mira Hay estudios Sobre los Que Mueren Clínicamente Y Algunos Cuando Durante Digamos Una Cirugía La Persona Sale De Su Cuerpo Los Brujos Traten De Tener Esta Experiencia Y Se Lama Proyección Astral Creo Que Sucede Pablo Tuvo Esta Experiencia Cuando Él Salió Y Llegó Al Tercer Paradiso Pero Fue Por Dios No Fue Por Su Intención Si Trates De Hacerlo Sin La Dirección Del Señor Que Peligro Porque Estás Diciendo A Los Demonios Bueno No Estoy En Casa Deje La Puerta Abierta Bienvenidos Y Puedes Poser Lo Que Quieres Y Pero Es Interesante Casi La Mayor De Los Reportes Los Que Mueren Y Están Flotando Y O Llegan A Un Lugar Hermoso Los Que No Son Cristianos Hablan De Una Experiencia Linda Y A Una Figura De Luz Que Viene Diciendo Casi Siempre No Hay Cielo No Hay Infierno Jesucristo Solo Era Un Buen Profeta Y Toda Es Armonía Y Todos Llegamos Al Mismo Lugar Por Qué Bueno Aquí Es La Respuesta Primeramente Las Personas Que Salen Su Cuerpo Tienen Un Alivio Saliendo De Su El Dolor En El Cuerpo Pero Ellos No Están Llegando Al Día De Juicio Ni Están Llegando A La Dimensión De Hades Que Les Espera Los Que No Creen Y Hay Demonios Como Pablo Dice Segundo De Corrientios Capítulo 11 Versículo 14 Que Dice No es Una Sorpresa Porque El Diablo Mismo Se Disfraza Como Si Fuera Ángel De Luz A Propósito Hablando De Brilla En Génesis 3 Cuando El Diablo Vino Como Un Serpiente La Palabra En Hebreo Es Nachach Que Quiere Decir Brillante O Si El Diablo Estaba Resplandeciendo En Un Disfraz Engañando Con Esta Enseñanza De Ocultismo Diciendo A Ellos Como Ellos Dicen Hoy Ustedes Son Dioses No Hay Dios Porque Somos Dios OM Ok Está Caminando Conmigo Todavía Es Poquito Algo Diferente Pero Super Importante Ok Bueno La Respuesta Es Que No Vamos A Ser Engañado Versículo 8 Y De Me Decirles Eso Lo Que Sucede Hay Jóvenes Que Quieren Más Conocimiento De Lo Espiritual Y Comienza A Meterse En Lo Espiritual Fuera De Cristo Pero Está Ignorando Que Toda La Plenitud De Dios Está En Cristo Mira Versículo 3 Capítulo 2 Versículo 3 Dice En quien Jesús Están Escondidos Todos Los Tesoros De La Sabiduría Y Del Conocimiento Y Eso Lo Digo Para Que Nadie Os Engañe Con Palabras Persuasivas Vengo Conmigo A Capítulo 1 De 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 Mostrarte La Cosmovisión Bíblica Que Pablo Recibía Versículo 16 1 16 Porque En Cristo Fueron Creados Todas Las Cosas Las Que Está En Los Cielos Los Que Hay En La Tierra Visibles E Invisibles Sean Tronos Sean Dominios Sean Principados Sean Potestades Los Demonios Más Grandes Fueron Creados Por Cristo Y Cristo Quiere Usarlos Para Su Propósito Pero No Debemos Ser Engañados Por Ellos Y Todo Fue Creado Por Medio De Él Y Para Él Y Él Es Antes De Todas 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 Las Cosas En Él Subsisten Los Científicos No Saben Por Que La Atomonia Las Galaxias Se Mantienen Unidos Es Porque Cristo Los Mantiene Aleluya Y Y Miren Esto Y Él Y Él Es La Cabeza Del Cuerpo Que Es La Iglesia Pero Un Momento Antes Que Proceder Jesús No Es El Señor De Solo La Iglesia Es El Señor Sobre El Internet Es El Señor En El Gobierno Es El Señor En La Educación En La Universidad Es El Señor En Todo Aspecto De La Vida Y Él Es La Cabeza En La Iglesia Para Que Y Mira Lo Que Dice El Primogénito De Entre Los Muertos Para Que Para Que Tengamos Lindas Reuniones Y Todos Digan Aleluya No Para Que Tengamos Biblias Grandes Que Se Puede Tragar Una Ballena No Para Que En Todo Tenga La Primenencia Porque Cuanto Agradó Al Padre Que En Él Habitase Toda Plenitud Este Merece Una Aleluya Ok Ok Bueno Tengo Que Terminar Shut up Apenas Estoy Calentándome Ok Volviendo Al Tema De Los Que Mueren Clínicamente Un Una Doctora Dio Que Dieciocho Por ciento Tiene Experiencias Terribles Del Infierno Pero La Mayoría Que Experimentan Estas Experiencias Ni Quieren Confesar Porque Son Asustados Y Apenados También Ella Vio Que Algunas Personas Reprimía Las Memorias Malucas Del Infierno Y Solo Recordaba El Principio De Salir Y Este Sentir De Paz Pero ¿Cómo Vamos A Lidiar Con Todo Esto Cuando Estamos En Un Día Cuando Todo El Mundo Está Como Llegando Este Conciencia Global Y Tenemos Un Jesús Solo De La Iglesia El Espíritu Santo Y A Través De Colosenses Está Abriendo Los Ojos Déme Hacerles Una Pregunta ¿Cuántos De Ustedes Han Tenido Experiencias De Salir De Su Cuerpo Levanta La Mano Y Algunas Experiencias Como De Dios Fue Lindas A Otros Que Asusto Pero Tenemos Un Cristo Que Está Encima De Todo Esto Es Un Poquito Más Personal Cuántas Personas Hombres Mujeres Han Tienen 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 Experiencia Donde Como Un Espíritu Trata De Tener Sexo Contigo En La Noche En Las Mujeres A veces Se Siente Una Presión Encima Y Por Los Hombres Se Lama Incubi En En Buenas Como Una Identificación Antigua De Los Espíritus Inmundos Y También Hay Un Espíritu De Se Lama Sucubi Que Es Un Como Se Desfraza Como Si Fue Femenino Tentando Y Contaminando A Los Hombres Ok Solo Levanta La Mano Cuántos Han Tienen Experiencia Maluca De De Ataques En La Noche De Espíritus De Incubi O Sucubi Ok Gloria a Dios Jesús Es El Señor Sobre El Mundo Visible Y Invisible En El Día Y La Noche En Un Minutos Vamos Orar Y Quebrantar Esta Opresión Amén Bueno La iglesia Por demasiado Tiempo Solo Estaba Lidiando Con Los Demonios Pequeños A Propósito Como La Brujería Pero Ahora La Brujería Está En La Corriente Dominante En Las Noticias Y Todo Leí Hoy En Los Ángeles Times El Periódico De Los Ángeles En California Que Una De Autores Estaba Diciendo Que Estaba Conectado Con Un ¿Cómo Se Llama Blog De Brujos Que Están Enviando Una Maldición Contra Donald Trump El Presidente Y Este Tipo Que Está Escribiendo Odia Donald Trump Y Dijo En Artículo Aunque Yo No Creo En Satanás Parte De La Nueva Era Yo Creo Que Hay Poder De Una Acción Colectiva Y Me Meto En Esto Para Echar La Maldición Contra El Presidente Eso Es lo Que Estamos Lidiando Y La Solución Es Jesucristo Ok Ok Terminando Ay Señor Aleluya Gracias Señor Ok Oh Otra Cosa Interesante Cuantos De Ustedes Han Tenido Sueños De Presentamiento O sea Sueñas Algo Y Sucede Después Cuantos Han Tenido Esto Mira Si Hubiera Hecho Esta Pregunta Hace Veinte Años Tal Vez Diez Por Ciento No Más Habría Levantado La Había Un Señor En El Año 1950 Analizó Veintiocho Accidentes De Tren Y Vio Que Promedio El Número De Pasajeros En Los Accidentes Bajó En Una Forma Fuerte En Nueve Once Cuando Se Cayeron Los Tres Aviones Promedio Cada Vuelo Está Lleno A Setenta Cinco Por Cento Promedio De Personas Pero En Todos Los Tres Aviones Juntos Solamente Había Llena De Capacidad Treinta Uno Por Ciento Por Que Porque Dios Aún Habla A Los Los Incredidos Los Que No Creen Todavía Aún En La Biblia Faradón El Rey De Babolonia Tenía Sueños De Presentamiento Y Como Una Iglesia Tenemos Que Entrar La Conversación Y Declarar Que Hay Un Dios Que Da Sueños Y Que Salve La Vida Ok Ahora Ha